¿Qué es el teatro argentino? Y bueno, lo que se puede ver en el extranjero, normalmente nosotros del interior no llegamos tan lejos, digamos, llegamos a otras provincias lo máximo, digamos, incluso hasta Buenos Aires, pero no, ya digamos, trascender nuestras fronteras. Y creo que el Teatro Nacional tiene muy merecido el día porque es un teatro que se ha hecho con mucho sacrificio, muy a pulmón, muy a pulmón realmente. Y sin embargo, parece hecho con gran producción, producción que la mayoría de los teatros, sobre todo en el interior, no contamos de los grupos de teatro. Y bueno, yo creo que se merecería más de un solo día del Teatro Nacional el hecho de... para festejar, digamos, porque realmente aquí hay mucho para festejar en el Teatro Nacional. El Santiago del Estero es un teatro muy hecho a pulmón, muy hecho a... nos cuesta sangre hacer una obra realmente a todos. Y eso tiene mucho mérito, sobre todo cuando la obra tiene una muy buena respuesta del público que en algunos casos, o en la mayoría ahora, está pasando. Porque después de toda esta pandemia que hemos pasado, el público está como deseoso y ávido de ver. Y yo veo, no solo mías, como reposiciones o estrenos que he hecho este año, hay siempre salas llenas o salas con lo importante, grueso de gente, yendo, concurriendo, pagando su entrada, algunos anticipados, otros ahí. Y bueno, creo que de acuerdo a las últimas cosas que estoy viendo entre la gente de teatro, creo que hay un importante interés en que realmente juntos sigamos adelante, pero juntos. Hay lugares, hay provincias que realmente tienen un... te dejan con la boca abierta realmente. No hay lugares, ciudades del interior del país que realmente hacen trabajos realmente maravillosos. Es un placer ir a ver determinadas puestas en lugares como Rosario, Tucumán mismo, Mendoza, Córdoba y Santiago también. Porque Santiago ha crecido mucho últimamente. Y yo he tenido la oportunidad, por ejemplo, yo soy dramaturgo, aparte de... yo escribo obras. Y aparte de serlo, he sido jurado de un encuentro del NOA, de un concurso del NOA de dramaturgos, de obras escritas. Entonces, tuve que leer 105 obras, lo que ha sido bastante fuerte. Pero bueno, este... de todas maneras, algunas obras fue un placer muy grande, sobre todo la de Santiago. Y no por una cuestión de santiaguinismo, o porque, claro, es lo mío. Pero yo creo que Santiago y Tucumán están al mismo nivel en cuanto a dramaturgia. En cuanto a puestas, yo he visto puestas muy interesantes también en Santiago, ¿no? Y muy por debajo, el resto de provincias del NOA, hablo, ¿no? Y realmente, para mí es un placer que Santiago esté a la cabeza, digamos. Por ser santiaguinismo también, pero... Pero bueno, yo no me imaginaba que Santiago se iguale tanto a una dramaturgia más intelectualizada, ¿verdad? Como la tucumana. No te obliges a que Tucumán tiene universidades hace muchísimos años, y Santiago, digamos, no tanto. Y recién estamos, digamos, creciendo las universidades hacia otras carreras. Entonces, ahora, o sea, eso le da a Tucumán una diversidad mayor de gente, de gente incluso de teatro, que confluyen ahí y hacen de Tucumán su propia comodidad. Y bueno, Santiago, con lo que tenemos, le damos para adelante. Y también como dramaturgo, yo, por ejemplo, he tenido la oportunidad de que me han hecho obras en otros lados, como en Buenos Aires, Córdoba, Tucumán mismo, Corrientes, Chaco, Paraná, Entre Ríos, bueno. Y ir a ver mis obras, digamos, porque hay obras, por momentos me piden derechos de una obra en particular. Entonces, yo soy de viajar, ir a ver, y viajo, y voy a ver, y voy a ver. Y realmente he visto cosas tan diferentes, tan diferentes en relación a la misma obra, que una vez un grupo me hizo como agregarle cosas al texto mío, porque había cosas que han creado ellos, que han salido, digamos, de los ensayos, que han sido maravillosas realmente, que a mí me parecieron muy ricas con determinadas obras. Y el hecho de ver así, hay un desnivel, eso es una realidad. Pero no tiene que ver con el lugar, sino tiene que ver con el grupo que te lo toma. Hay grupos con más experiencia, grupos con menos experiencia. Entonces, normalmente, lo que tienen más experiencia son grupos que muestran una cosa más acabada, más cerrada de la cosa, digamos.